¡Ojo River Nacho! ¡Solo la deja para Prato! ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡¡El gol! ¡Gol! ¡Te río! para empatar la final para darle a los suyos de nuevo alegría, alegría en el corazón Prato para finiquitar una acción que inventa Nacho Fernández entra como una exhalación, nadie le detecta en el área el balón lo toca atrás para que Lucas Prato en posición de 9 vencido Esteban Andrada, lo empuje al fondo de la red y reviva las ilusiones millonarias Marco Prato, igual a la final más larga de la historia ojo que ahora tendríamos media hora más en forma de prórroga Marco Prato, apareció el 9 de River para que el Bernabéu ahora se torne millonario 23, segunda parte, igual a River ante Boca, en la final de la Libertadores que se juega en Madrid, celebran los millonarios celebra el monumental el gol de Prato River Plate 1, Boca Juniors 1 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!